Y por fin el Consejo de Araucal aprobó el proyecto de vigencias futuras a la alcaldía local que finalmente quedó por 92 mil millones de pesos. Al parecer hubo algunos acercamientos entre el alcalde y algunos concejales rebeldes. Luego de varios meses de la lucha por parte de la Administración Municipal para que el Consejo de Araucal aprobara el proyecto de vigencias futuras por 92 mil millones de pesos, al fin es una realidad para la Administración Municipal y dinamizar la economía de esta municipalidad. En el día de ayer fue clasurada la gesta por nuestro señor presidente. Positivo un proyecto que venía patinando en el Consejo Municipal de Arauca, en las ordinarias se le dio hundimiento por la Comisión Primera, el ponente era el suscripto, el consejero de la Torre, y le tocaba de nuevo en la plenaria, en la gesta, el señor presidente me da de nuevo el proyecto y estuve trabajando con la Administración Municipal. Se le hicieron los ajustes que tenían que hacerse, se quitó lo que tenía que quitar y se le metió lo que teníamos que meterle para que las vigencias futuras pasaran. Los concejales de la Comisión Primera y en plenaria votaron a favor de este proyecto. Agradezco verdad a mis compañeros concejales de la Comisión Primera ese voto positivo, y ayer a la plenaria, a la plenaria completamente con los 15 concejales, este proyecto pasó a que fuera acuerdo municipal. Son 92 mil millones de pesos que está forado el proyecto de vigencias futuras para que el alcalde de Arauca los pueda ejecutar. 92 mil millones de pesos, debido a que se sacaron 3 mil millones en que no habían proyectos, que esa era la problemática que teníamos nosotros los concejales, que la primera vez dijimos no lo vamos a aprobar, porque de verdad tenía vicio de ilegalidad en ese sentido. Nos podíamos ver sumergidos en demandas ante la Procuraduría, y gracias a Dios la administración nos dio la razón, y así fue que retiramos 16 proyectos por la suma de 3 mil millones de pesos. El programa bandera de la administración municipal, que es la vivienda, quedó en las vigencias futuras, y otros proyectos quedaron por fuera por no cumplir con requisitos. El programa bandera de nuestra administración municipal, de nuestro alcalde, era la vivienda, y programa que quedaba por fuera, porque en vigencia futura no se le dieron, no, la administración no se le olvidó pedir 2 mil millones en vigencia futura, pero en dinero, en tiempo, que eran 2 mil millones que venían de recursos del 2018. Entonces, se ajustó el proyecto, lo estudiamos con la administración municipal, le doy las gracias a nuestro secretario de Hacienda, personas que estuvimos atentos desde que el día que se hundió el proyecto, hasta ayer que pasó en la plenaria, este proyecto estuvo atento y pendiente, y colaborándome para que este proyecto saliera adelante. Para el concejal César Lóo Torre, los proyectos que se hundieron solo eran de nombres. Los nombres, entonces no podíamos dar otra vigencia futura a nombres, como dice usted mismo, a nombres que existían, de pronto están en el plan de desarrollo, no podemos desmentir esto, están en el plan de desarrollo, pero no estaban en los programas, en los bancos de proyectos, por eso destacaron esta plata, 3 mil millones de pesos. La pregunta que todos se hacen es la siguiente, ¿sería que esta vez los proyectos estaban bien formulados? ¿O era capricho de los concejales de la Comisión Primera? ¿O era algo más que faltaba?